¿Qué transa banda? Bienvenidos a un video más Clásico Nacional, Landero, bienvenido. Aquí andamos, América Chivas, Chivas América, el partido de la paz, hoy será violencia. Hoy se enfrenta el América, que es el último lugar de la tabla general contra las Chivas, Landero. Arriba yo, mi papá, y abajo la América, güey. Sí, último lugar, el América, el América viene por la dignidad, viene por el orgullo, último lugar de la tabla, nuevo técnico también, güey. Sí, totalmente desconocido, es el llanero solitario, nadie lo conoce, no sé si tú ubiques a Fernando Ortiz. No tengo el placer, el solarismo se terminó, y viene, bueno, un nuevo técnico, nuevas aventuras, nueva experiencia, y a ver cómo le va. Yo creo que el único que le puede implementar algo a la América ahorita es Rodrigo Lara, que es auxiliar, es un tipo que siempre se las dio, entonces, a ver qué pasa, que es un buen espectáculo. ¡Pues bueno, hoy de lo que podemos ver aquí es que chequen el operativo de seguridad que presenta el Clásico Nacional el día de hoy! Hay un chingo de policía Hay un buen de vigilancia el día de hoy Para el Clásico Nacional Afuera había muchos más policías Había caballos, ahorita ya vemos a los elementos Acá de operaciones especiales Se ve que Mínimo en este partido no quieren que se repita Algo como lo que vivimos en Querétaro Y bueno, esto es un poco Del Clásico Nacional Y bueno, banda, el día de hoy Mucha gente se hizo venir con colores blancos Vuelan unas palomas Landero ¿Y por qué no trajiste nada de blanco? Andamos a levantes Andamos a levantes Y este es un llamado a la paz En uno de los partidos más importantes De la Liga Mexicana Si no es que en el más importante Ojalá no volvamos a ver nada Como lo que vimos en Querétaro Es lindo ver a la banda reunida De todos en color blanco Como en motivo de apoyo De rechazo a lo que pasó Hace unos días en Querétaro Y pues bueno, Clásico Nacional Andrés Es el juego por la paz América Chivas Yo creo que hoy van a Chivas Dos a uno Yo hoy voy con Creo partido de goles Que empaten un dos a dos Yo dos a dos Los equipos no están dependiendo del Chido Así que creo que va a haber oportunidades para ambos Ojalá sea un partido entretenido El torneo pasado fue un cero a cero Lamentable Ojalá que haya goles Es lo único que les pedimos Bueno, cuando ya están las alineaciones Pinta para hacer un partido abierto Pinta para acá hay espectáculo Yo creo que los dos salen con lo mejor que tienen Un eventazo Es un show aparte La gente del estadio Vamos a ver qué pasa Ojalá haya goles Chequen el ambiente Hay un buen escenario Ojalá cumpla Que cumpla el partido Es lo más importante Yo creo que la gente ya cumplió Hay un excelente Ahora en la cancha Acá hay espectáculo Es a lo que venimos todos Arranca el partido clásico nacional Se guardó el minuto de silencio Por Tommy Boy Landero ¿Qué recuerdos tienes de Tomás Boy? Hubo una etapa en Cruz Azul Donde dijo que había reventadores Yo fui uno de los que le mentó su madre No mames Qué hipócrita Acá aplaudiéndole a Tommy Boy Yo no le aplaudí Nada más seguí el coro de la gente Bueno, yo recuerdo Cuando le mentó su madre A la fiesta Jugada a favor de la Chivas Cuidado Les platicaba Cuando le mentó su madre A la América Con un gol de Joao Rojas Sí, febrero del 2016 Cruz Azul América en el Azteca 3 a 3 Ya minuto 8 del primer tiempo Vemos nuevo arquero En la cancha de la Chivas Landero Sí, está el guacho Jiménez Aquel que le dio una copa MX a Chivas Gudiño no quiere renovar Y si no renuevas En esta liga no juegas ¿Qué te parece Ese tipo de determinaciones De los clubes, güey? Es que es un albur Porque los clubes Se quedan sin un peso Pero también el jugador Tiene todo el derecho A irse donde se sienta a gusto, güey Yo creo que una directiva Que llegue y te presione así Te da un mensaje claro A los demás jugadores Si no quieres estar en el equipo Pues no juegas Y te congelan seis meses A la verga, güey Efectivamente me ha dado una ciencia Entonces yo creo que Si Gudiño no firman No vuelve a jugar Pues aquí un acercamiento Al director técnico Del rebaño sagrado Quien dijo que va a ser campeón De todo prácticamente, güey Que va a ser campeón de liga Campeón de Champions Campeón del Mundial Popito, métele nitro Catarés en noviembre Sí, güey Necesita meterle máxima velocidad Porque prácticamente Los tornoces están cerrando Y ese güey tiene a Chivas En media tabla todavía A favor del rebaño Rebaño Cuidado, cuidado Me parece que salió ese balón Tiro Creo que había salido el balón, güey No, no, no salió La verdad Vega es un jugador Pero no gamesle A un surdo le caía a la derecha, güey Pero no más, eres delantero Centro delantero Del equipo más popular de México Y no pares meter esas ¿Quiénes ahí a Macías, güey? Es lo que yo no entiendo Por qué juegas Sin un punto natural, güey Si no me equivoco Digo, la gente nos va a putear Pero de aquí no se alcanza a ver muy bien Está Angulo o Alvarado, güey Vega está jugando por una banda Sí, y Macías, güey O sea, Macías, no No sé cuántos minutos jugaron en España, güey La presencia de Macías en España Fue como una eyaculación precoz, güey Similar Duro yo más cagando, güey Que ese ruido que duró en la chula Perdón, en el contato, güey Yo con tu doctor, güey Yo lo haría, güey Así dice Pelé Tiro de esquina a favor del rebaño De las que se practican en la semana De qué manera de desperdiciar un tiro de esquina Y vamos a ver si Vega la hace buena Tiro, uh Está pasando Güey, Tentona, solo, solo, solo ¡Gol, solo, solo, solo! ¡Gol, solo, solo, solo! ¡Gol, solo, 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 solo! ¡Gol, solo, 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 solo! La verdad es que el pase filtrado fue muy bueno Y la definición de Sorda, muy, muy buena Sí, güey La buena es el gol del rebaño sagrado Y bueno, minuto 31 América 0, Chivas 0 Gol anulado Jugada a favor de la vez de las tempestades Cuidado, solo ¡Gol, no, mames! ¡Gol, no, no, no! ¡Qué atajador, güey! Y guacho Y el guacho Jiménez Toda la perra vida, güey Gran atajada Y es que los grandes porteros Están regularmente En ese tipo de partidos Cuando están debutando y eso Es cuando empiezan a dar confianza, güey Ese chavo siempre ha traído mucha calidad, güey Lamentablemente nunca le han dado la oportunidad Esperemos ahorita que la rueda Que la verdadera suerte Y más porque Urgen, güey Urgen porteros mexicanos jóvenes Porteros mexicanos de calidad Y bueno, vamos a ver, güey Hay un chido, güey Pero la selección ¿De calidad? Acevedo Jurado Acevedo te lo cumple Jurado, ¿no? González González, ¿por qué? Bueno, sí, pero bueno Urgen porteros porque Seguimos esperando a los mismos Dos o tres, güey Y vamos a ver cómo termina esto Ya a minutos 37 Atajadón de este cabrón La tocan él en el área Y no pasa nada Viene Vega, 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 Vega ¡No! Se va a mamar un golazo Vega, lo mejor del rebaño Sin duda, güey No, del rebaño y de México, güey Creo que Vega es un jugadorazo Que lo tienes que explotar al cielo ¡No! 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 Y revivió el estadio Con esa jugada, güey Al chile de otro Escuché ni madres, güey La gente está bien encendida Sí Eso es lo que siempre Queremos ver en las canchas, güey Y gritos apoyando a tu equipo, güey La polémica Esto siempre es lo que suma En un partido, güey Efectivamente El fútbol es un espectáculo Y es lo más importante De lo menos importante Que no se nos olvide Jugada a favor del Aves ¡Tiro! ¡No, no, mames! Atajadón, güey ¡Eso es atajadón, güey! ¡Puta jugada del Roger! ¡Parece que será Karim Benzema, güey! ¡Escúchame, mamá! ¡Pinche guacho, güey! ¡Mano cambiada, papá, güey! ¡Para dos! Ya se abrió el partido Eso es que chingón Ya en el medio campo Parece que una triste Y se abrió, güey El minuto 45 Pongan música triste Y se acaba el primer tiempo ¿Qué sensaciones te deja Este primer tiempo, güey? Ha sido un medio tiempo abierto Creo que Chivas ha sido Más peligroso Ha propuesto más Puso una en el palo De Alexis Vega, güey Un gol anulado Pero la última jugada De Roger Martínez No, mames Iba a ser una perra joya de gol Parece que el partido Inclusive pudiera cerrarse A un gol Vamos a ver Vamos a ver qué pasa En el segundo tiempo Y Chivas cero América cero Está arrancando el segundo tiempo Y Jonathan Dos Santos Haciendo de las suyas Por la banda derecha Y jugada Que no fructifique Se puede venir La contra a favor de la Chivas Y no pasa absolutamente nada Lander Nada, nada Que pasan dos, tres minutos Del segundo tiempo Arrancó bien, arrancó bien, güey Cayendo un gol Se rompe este pedo Y entró el pollo briseño, güey Al parecer Era la última jugada de Chivas Jugador de Chivas Se le ha lesionado Y me parece que es un poco grave, güey Sí, el joven Olivas Esperamos esté bien Esperamos no sea nada grave Como dices Y entra mi pollo briseño El güey que celebra todo Hasta que el cartero Le entrega un sobre Sí, me lo imagino, güey Le llega una carta Del cartero Con el recibo de la luz, güey Y el pollo No mames, hijo, güey Centro a favor del rebaño ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¿Qué está pasando, Landeros? Un desmadre Se va Se va, Jonathan A Chivas Se va, Jonathan Dos Santos Jugada súper rápida Tarjeta roja Para uno de los hermanos Dos Santos ¿Qué le pasó, güey? A Giovanni A Millonas, güey ¿Qué les pasó, güey? Le pegaron al frasco, papi Le pegaron al frasco Se había salvado De la América, güey Cabezaza El travesaño Y en la que sigue Se va, Jonathan Sí, vamos a ver La América va contra 40 minutos Para que Chivas humille Golé Y le pase por encima A la América Justamente uno de nuestros videos Cuando venimos aquí A Clásico Les puso nuevo a Chivas Y a América Le encajó el diente, güey Tres pepinos, güey Le mete la América Hoy tiene que ser algo similar El escenario se repite, güey Es exactamente lo mismo Pero al revés Sí, Chivas venía jugando mejor, güey Jugada a favor del rebaño A López ¡López! ¡López! Se tragó a Lionel Messi Por un segundo, güey Y termina definiendo Como Ángel Andingo Y no mames, güey No, López la hizo como Maradona Y definió como el mismísimo Santiago Fernández, güey Jugada a favor del rebaño Viene Píojo Alvarado Que bailotea Se quita el primero La tocan fácil Cuidado, vamos a ver Si la Chivas sacan algo de esto Mete tiro A François Mimé Siempre lanzándose para la foto En jugadas Que no están tan difíciles Tafadón de mi François Mimé El de los mejores porteros mexicanos El que me revienten El que me revienten ¿Quién salió en la página de FIFA? Tuviste que saliera a Talavera No, papito Fue salida chula No mames Siempre ha sido mamón, güey En estas si no se tira La cueva agarrada Incluso siempre es fácil, güey Pero siempre es tribunero, güey Es tribunero Le gusta salir en las fotos Cambio a favor Del rebaño sagrado Entra El hijo pródigo JJ Macías a la cancha, güey Ah, pensé que JJ el comediante No, güey Llega JJ Macías a la cancha Porque un delantero a Chivas Son nominados Es lo mismo Ninguno de los dos mete goles Pues ya entró JJ Macías Y vaya recibimiento, güey La banda lo recibe muy bien, güey El mismo que besó el escudo de león Y le tiró mierda a Chivas Y no quería regresar Es el mismo, o sea Sí, güey Es el mismo Bueno, la banda lo recibe de maravilla, güey Y vamos a ver, güey Es un delantero mexicano, güey Con mucha proyección Ha tomado algunas malas decisiones, güey Y a la gente a veces no le queda bien Porque habla un poquito de más, güey Es el típico chavo Que se sube a un ladrillo Y se marea Calidad la tiene Pero a veces hay que cerrar un poquito la boca, güey Bueno Una imagen que se está repitiendo En el fútbol mexicano Un momento en el cual Todos nos unimos por la paz Por nuestro fútbol El fútbol es nuestro, holandero Y siempre queremos este tipo de partidos Partidos bravos y todo Pero a vivirnos con la familia, güey Con la tranquilidad De que vamos a regresar todos a casa, güey Yo creo que esa es la finalidad de todos Venir a divertirse Venir a ver un buen espectáculo Venir a apoyar a tu equipo Siempre, siempre hay que recordar Que somos más los buenos, güey Y siempre hay que marcar diferencia De una u otra forma Sí, sin duda Y que no nos robe nuestro fútbol Algunas personas que no vienen a No vienen a divertirse No vienen a ser felices con el fútbol Porque el fútbol al final es diversión Es un pasatiempo Es de las cosas más bonitas del mundo Y ojalá, ojalá no se siguen suciando Cambios a favor de la América Acaba de entrar Diego Valdés, güey El que estuvo rompiendo el mercado de fichajes Todo el equipo lo quería, güey El tipo de 11 millones que no ha hecho nada Y también entra un viejo conocido De Cruz Azul y de muchos equipos Jordan en desecho, Silva Sí, entra Jordan Silva Con Valdés pues vas a la ofensiva Pero no mames, güey ¿Qué opinas de estos cambios? Con uno menos, güey Es que Chivas tendría que buscar más, güey Tienes uno de más Estás jugando mejor Pero se apagó Viene Diego Valdés La intentona La intentona La intentona 11 millones de baros, güey O de dólares De dólares Así se ve Así se ve La verdad le pegó bastante, bastante bien No alcanzó a cerrar esa bola Joda a favor del rebaño Uy La tamalera nunca sale, güey Esas jodas como le cuestan trabajo, güey Sabes que el portero nunca sale Y tiras un centro más culero Que el partido, güey Diego Valdés Y el árbitro nuevamente El árbitro está corto y corto El partido Sí, güey En América los jugadores Se tiran medio pinche Ahora El árbitro quiere ser el pinche niño del pastel La gente lo refleja, güey O sea, está que se lo lleva la chingada Saldívar, Saldívar Saldívar No puedo creerlo, güey La sube, güey Hace lo más difícil, güey Lo más difícil Se quitó a dos Con un solo toque, güey De frente a la portería Mide 2.45 por 7.50, güey La mamá a la mierda, güey Sí, se mamó, güey Impresionante lo del Chelo Saldívar Se quita a dos jugadores, güey Y la mandas a la mierda, güey Y pues bueno, mandas Se acaba el partido Clásico Nacional 0 a 0, güey Clásico en Pate Nada para nadie La verdad Desastroso el partido, güey Por rato sí Podía explotar La verdad Los equipos no quisieron América viene a no perder Eso habla de un equipo Verdaderamente mediocre Vas en el 18 de la tabla, güey Y vienes en el clásico Del torneo A jugar ratoneramente Mediocremente Ni pedo, güey Y la gente está harta, güey De Leano, güey Es el Es el Carlos Muñoz del fútbol Y pues bueno Gracias por vernos Gracias por seguirnos Vamos a seguir viajando Un poco en este torneo Y en el siguiente 0 a 0 Clásico Nacional Suscríbanse al canal Nos vemos pronto Cuídense un chingo Nos vemos Cámara